Mis queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía desde la Casa de Adoración San José, contemplando la hermosura de la Creación, escuchando el cantar de las aves, que nos adentra también en la celebración de la Eucaristía. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. Y en esa fiesta, pues contemplamos en el Evangelio a María que se pone en camino. Se pone en camino después del anuncio que el ángel le ha dado de que ella será la madre de Dios. ¿Qué va a hacer la Virgen en la casa de su prima Santa Isabel? Va a servir. Y pues una fiesta más de la Virgen que nos lleva a pensar, a retroceder en todo lo que hemos vivido, en esta Pascua, que es ponernos también en camino. Y es lo que hoy el Papa Francisco llama a que seamos una Iglesia en salida. A que no esperemos con los brazos cruzados, ¿qué hacer? Esperar a que un sacerdote nos diga, anuncia el Evangelio, habla de Dios. Si no es ponernos nosotros en camino, como lo hizo María, para visitar a Isabel y servirle en su casa. Te invito, hermano, a que te pongas en camino a vivir la Eucaristía y celebrarla como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, una fiesta más de la Virgen y en ella nos encomendamos, le pedimos al Señor para que la Virgen que nos enseña a ponerse en camino a servir, también nosotros como cristianos nos pongamos en camino cada vez que salimos de la oración, que salimos de la Eucaristía, cada vez que salimos de una confesión, salgamos y nos pongamos en camino a servir y agradar a Dios con nuestras vidas. Le pedimos la intercesión a la Virgen, que ella sea la guía y nos apoye en su oración y en su intercesión para que también podamos cumplirle a la Madre y cumplirle también a su Hijo. Queridos hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Y decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Oremos. Dios Todopoderoso, tú que inspiraste a la Virgen María cuando llevaba en su seno a tu Hijo el deseo de visitar a su prima Isabel, con sede nos te rogamos que dóciles al soplo del Espíritu podamos con María cantar tus maravillas durante toda nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos muy atentos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Sofonías Regocíjate, hija de Sion, grita de júbilo, Israel, alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel, en medio de ti, y ya no temerás. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sion, no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti. Te ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta. Apartaré de ti la amenaza, el oprobio que pesa sobre ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. El Señor es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Den gracias al Señor. Invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es excelso. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo de Israel. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo en voz, en grito, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma a la grandeza del Señor. Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxile Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. La fiesta de hoy, queridos hermanos, si sumamos todas las festividades que hemos tenido durante estos días, el Pentecostés, donde estuvo la Virgen, el lunes pasado celebrábamos a María como Madre de la Iglesia, reconocer a María como Madre de la Iglesia por estar allí con los apóstoles y por Jesús confiársela a la Iglesia y decirle, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Es poder ver, entonces, digamos, el papel que tiene la Virgen, que no solamente se inició desde el día de Pentecostés, mucho antes, desde la concepción, desde que María le dijo sí al ángel para llevar en su vientre al Hijo de Dios, desde ese momento, María comienza a tener esa tarea de asumir la evangelización y de prestar su vida al servicio de Dios. Lo que hemos escuchado en el Evangelio es precisamente a María, que después del anuncio se pone en camino. Dice el Evangelio, María se puso en camino y se fue a prisa a la montaña. El ángel le había dicho a María, tu prima Isabel, que en su vejez lleva ya seis meses de embarazo. Y por eso María, el ángel no le dijo a María, vaya y visítela, ayúdela, usted está joven. Eso no lo hizo el ángel. Fue inspiración de la Virgen. La Virgen sabía que si Dios me ha tenido para esta misión, me ha confiado también servir. Porque no es esperar a que Dios me ponga en un trono, pues si Dios ya me comprometió con el embarazo de su Hijo, pues ahora que sea Dios el que se encargue de mí, el que me dé privilegios, el que me dé lugares, o que me dé tranquilidad y seguridad y hay todo lo necesario para poder cumplir su santa voluntad. Eso no lo pensó la Virgen. La Virgen, sin que nadie la mandara, su inspiración y sobre todo su humildad, su alegría, hace que vaya presurosa a poder visitar a María, perdón, a su prima Santa Isabel y ponerse a servir. Por eso el Evangelio, María se puso en camino. En segundo lugar, vemos la actitud de santa Isabel. La criatura saltó en su vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Y María, con esas palabras que Isabel le pronuncia, Isabel, perdón, María proclama las alabanzas a Dios. Y esas alabanzas a Dios son la muestra de que María no se está sintiendo, se siente dichosa, se siente privilegiada, pero María no siente en ella el privilegio de que ahora todo el mundo la va a honrar y la va a glorificar, sino que la honra de María es porque María se siente dichosa porque ha sido elegida entre tantas mujeres. Y el Evangelio resalta que María, al final dice el Evangelio, María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió en su casa. ¿Qué hizo María tres meses en la casa de santa Isabel? Solamente comer, dormir y que mire Isabel, yo soy la madre de Jesús, también tiene que servir, usted tiene que servirme a mí. No, María se quedó sirviéndole a santa Isabel. Isabel en una edad avanzada, embarazada de San Juan el Bautista, necesitaba también atención. Y aquí es donde viene la reflexión. Ya seguramente hemos reflexionado con lo que nos ha dicho el Evangelio. Pero aquí hay algo interesante y es el ejemplo que tenemos nosotros como Iglesia. María se pone en camino. Y es lo que a nosotros nos ha hecho quizás ruido, pero no ruido de aturdirnos, sino de ponernos en reflexión a nosotros como cristianos, lo que el Papa Francisco ya ha dicho en muchas ocasiones, en que seamos una Iglesia en salida. Eso es lo que hizo la Virgen. Una Iglesia en salida. Dice, se pone en camino una vez ha recibido el anuncio del ángel y se pone en camino a servir. Hermanos, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos en oración? Cuando venimos a la Eucaristía, cuando celebramos la misa por YouTube, cuando nos confesamos o cuando nos hemos sentido que hemos pecado, que hemos fallado, ¿qué hacemos? El Señor nos invita a que nos coloquemos en camino, como lo hizo la Virgen, que corrió presurosa a servir al Señor. A nosotros muchas veces nos gusta que nos digan, que nos rueguen, que nos manden. A la Virgen nadie la mandó a servir. La Virgen se sintió privilegiada y por eso, mientras más recibimos del Señor, más tenemos que servir. Mientras más recibimos, más damos. Yo recuerdo y el sacerdote todavía lo repite, Monseñor Feliciano Temiño, un sacerdote ya de edad avanzada y todavía da clases en la universidad, da clases en el seminario, todavía celebra la Eucaristía y todavía ayuda a quien se le presente en el camino y entonces se le preguntaba en una ocasión que por qué él era tan generoso y tan bueno y me decía porque Dios ha sido bueno conmigo y mientras más recibo de Dios, más tengo que dar a los demás. De modo que eso fue lo que hizo María, recibió del Señor. ¿Qué recibió del Señor? Pues una responsabilidad, imagínese, pero recibió de Dios una gracia, un privilegio y con eso se comenzó, se puso a servir y por eso hoy la contemplamos a María que sirve todavía a la iglesia, que intercede por nosotros, que se pone al servicio de sus discípulos, que se pone al servicio de cada uno de nosotros que hoy somos sus discípulos. Por eso, queridos hermanos, no esperemos a que nos manden, sabemos lo que tenemos que hacer con las cosas de Dios, que no nos provoque confesarnos porque sencillamente vemos al sacerdote ya sentado en un confesionario, ay, el Padre está confesando, me voy a confesar. Eso le pasa a muchos cristianos en la iglesia, que se confiesan es porque ven al Padre confesando y si no lo ven no nos confesamos, no porque el Padre no está confesando, pero es que para eso le podemos preguntar al sacerdote o no preguntar, le podemos decir Padre, me puede confesar y el Padre seguramente le va a decir que sí y si está muy ocupado el Padre le dirá venga dentro de un ratico después de la misa, eso lo puede hacer el sacerdote, que a nosotros no nos provoque orar porque es que vimos a otros rezando, seguramente lo podemos hacer, pero que sea la inspiración divina, que sea nuestra motivación la que nos lleve a ser hombres y mujeres de oración, que nos ponemos en camino y que no seamos aquellos los que recibimos empujones para ir a la iglesia, mire vaya a la iglesia, vamos a misa, es que voy porque me empujan, voy porque me mandan, voy porque me obligan, no tiene que ser así y cada uno de nosotros va a entender querido hermano, qué significa la iglesia en salida, no esperemos a que un sacerdote llegue a la puerta de mi casa, a que el Padre me visite, aquí nosotros solemos celebrar la Eucaristía, tenemos unos edificios, tenemos comunidades y yo siempre le digo a los fieles, no esperen a que el sacerdote venga dentro de otro mes a celebrar la misa, ustedes saben dónde queda la casa de oración, ustedes saben dónde queda el templo parroquial, ahí es donde tenemos que ser en salida a ir y de la iglesia vamos a evangelizar, vamos a hablar de Dios, vamos a mostrar lo que hemos recibido, eso es lo que hizo María y es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, podemos hacerlo porque contamos con la intercesión de María, contamos con la gracia de Dios, contamos con la fuerza del Espíritu Santo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos, amén. Oremos hermanos a Dios nuestro Padre por la iglesia para que cada uno de nosotros podamos anunciar con alegría esa iglesia que tanto anhela a Dios y seamos iglesia en salida, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, por todos nosotros para que la oración que hacemos, la Eucaristía que celebramos, la confesión que hacemos sea de provecho para ir en salida a encontrarnos con nuestros hermanos y hacer que ellos también caminen junto con nosotros, roguemos al Señor, pedimos al Señor para que su amor infinito se derrame sobre nosotros, sobre aquellos que hoy están encerrados, que hoy se sienten limitados o se limitan de no evangelizar, para que nuestro testimonio ayude a que estas almas vuelvan a Dios y sean iglesia en salida, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Padre Santo, te damos gracias porque Tú eres bueno y eres el que guía y nos inspira a que estemos en camino a la salvación. Por Cristo nuestro Señor, amén. Señor, danos sacerdotes santos, Señor, danos familias santas, Señor, danos niños y jóvenes santos, Señor, aumenta mi fe, Señor, danos la paz, Señor, bendice a Venezuela, bendice al mundo entero, Amén. Junto al altar de Dios presentamos el pan y el vino. No sólo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser como lo hizo María que su mensaje escuchó. y dijo un sí generoso al aceptar su misión como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso al aceptar su misión como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso al aceptar su misión. oren oren queridos hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia que la venida del Espíritu Santo nos prepare Señor a participar fructuosamente en tus sacramentos porque él es el perdón de todos los pecados por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar en el cielo y en la tierra para que se unan en tu alabanza Dios todopoderoso y eterno por Jesucristo tu Hijo Señor del Universo el cual habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la peregne fusión del Espíritu Santo Pastor y Obispo de nuestras almas nos invita a la plegaria unánime a ejemplo de María y de los apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés por este misterio de santificación y de amor unidos a los ángeles y a los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta Juan Alberto su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección familiares amigos conocidos de todos los que han muerto en tu misericordia admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor con senos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuya es el reino tuya es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes nos damos fraternalmente un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz miren todos aquí está Jesucristo el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichoso feliz de los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo custodio y guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan les invito queridos hermanos a repetir esta oración de comunión espiritual Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén y allí en silencio agradecemos a Dios el don de la vida la familia el trabajo la salud lo que somos y tenemos damos gracias a Dios por esta santa misa que nos sana nos salva y nos transforma sin darnos cuenta en silencio demos gracias 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 Y decimos, gracias Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Le cantamos a nuestra madre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que viva la Virgen María, que viva. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Señor de misericordia, escucha nuestras súplicas y ya que nos has hecho pasar de los ritos antiguos a los sacramentos de la Nueva Alianza, ayúdanos a pasar de nuestra antigua vida de pecado a la Nueva Vida del Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la Patria Celestial. Amparadme y llevadme a la Patria Celestial. Que Dios te bendiga.